Con el objetivo de llevar educación superior y generar el arraigo en las diferentes regiones del estado, al contar con carreras acordes a las vocaciones productivas de la zona, la unidad académica en Okinaga de la Universidad Tecnológica de Chihuahua inició operaciones a partir del 27 de septiembre del 2012, atendiendo a jóvenes de la región de Okinaga, Manuel Benavides y Coyame, ampliando la cobertura en educación superior y representando una opción para las y los egresados de preparatoria que viven en diferentes ciudades de la zona fronteriza. Facilitando el acceso a jóvenes sin recursos económicos suficientes para trasladarse a la capital del estado a continuar sus estudios, la creación de la unidad académica Okinaga propicia que las y los jóvenes de la región se queden en sus hogares y no tengan que emigrar a otras partes del estado para cursar estudios de educación superior, además de preparar a las nuevas generaciones en las vocaciones productivas de la zona, propiciando el desarrollo económico de la misma. Inicialmente se ofertaron las carreras de mantenimiento industrial, desarrollo de negocios y energías renovables y durante el 2013 se aperturó la carrera de tecnologías de la información, fortaleciendo la oferta académica y brindando más opciones para los aspirantes de la región. Se refleja el trabajo de un gran esforzado grupo de maestros, administrativos y estudiantes que dejan constancia de la calidad educativa y que son la punta de lanza de la educación superior tecnológica en esta frontera. Enhorabuena, sigamos transformando a cazadoras y cazadores de éxito que eleven la competitividad de nuestro Ojinaga, Chihuahua y México. Universidad Tecnológica de Chihuahua, pensar y crear para servir. Universidad Tecnológica de Chihuahua 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 Universidad Tecnológica de Chihuahua